¡Wubi! ¡Wubi! ¡Tambas gratis! Te fuiste al baile y yo te dije que no vayas Te fuiste igual y me viniste re borracha Últimamente ya tenés cara de jarra Ya no te importa, solo te importa la parra El baile cierra a las seis de la mañana Y aparece como la dice re mamada Para venir rayos ya no te importo nada Y a partir de eso aparece re chuponiana ¡Vinice! ¡Andate, borracha! Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha ¡Andate, cariño! El otro día me viniste sin cortiño ¡Andate, borracha! Te fuiste al baile y me viniste sin bombacha ¡Andate, cariño! El otro día me viniste sin cortiño ¡Vinice! ¡Vinice!